Buenas noches, sean todos bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión de hoy martes 22 de enero. Como siempre, comenzamos con titulares. Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana de Alaurín el Grande se pide colaboración de los vecinos ante cualquier sospecha o ser testigos de robo de cobre en el municipio. En los últimos dos meses se han perpetrado actuaciones delictivas de este tipo, algo para lo que también van a solicitar más ayuda a la subdelegación del Gobierno. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, a través del Área de Medio Ambiente y varios colegios de la localidad colaboran con la ONG Madre Coraje en la instalación de un punto limpio móvil que se ubicará los últimos jueves de cada mes en el baratillo del recinto ferial. Una solidaria medida en la que se conjugan la educación en valores y el reciclaje, en beneficio de los países más necesitados. Los servicios operativos de jardinería trabajan intensamente estos días para subsanar las incidencias producidas por el fuerte viento. Es el caso de las labores realizadas en la piscina municipal de verano debido a la caída de una rama de importantes dimensiones de un pino allí ubicado. Dos nuevos cursos de automaquillaje se ponen en marcha desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Se impartirán dos niveles, uno básico y otro avanzado, continuación del básico que ya se impartió el año pasado, que comenzarán entre el 5 y el 7 de febrero. Ambos se realizarán en el área de asuntos sociales, aunque las inscripciones se pueden realizar en la biblioteca municipal. El Guayper ganó 0 a 3 a las Gabias de manera contundente. El equipo de Miguel Ángel Asenjo espera que la racha continúe. Este sábado reciben al Mairena, al que ya ganaron en el partido de la primera vuelta. El jueves a las 7 de la tarde en las Cuevas del Convento se presentará un nuevo libro de Antonio Guerrero. En esta ocasión se trata del poemario una rosa en primavera, donde no faltarán connotaciones de misterio. Comenzamos. Desde la policía local de Alaurín el Grande se investigan algunos casos de robo de línea eléctrica que en los dos últimos meses se han perpetrado en la zona de la carretera de Mijas y el polígono industrial. Para ello se reitera que es fundamental la colaboración ciudadana para ser testigos o tener algunas sospechas de acciones delictivas como estas. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha pedido colaboración a los vecinos ante cualquier sospecha de robo de cables que se produzca en la localidad. Y es que durante los dos últimos meses se han perpetrado tres robos de líneas eléctricas que dan servicio al municipio. Dos de los robos de estas líneas eléctricas, que han sido en distintos momentos, se han producido en el alumbrado público, en las farolas que iluminan lo que es la carretera de Mijas, desde el Cristo de la Agonía hasta la venta a los morenos. En el mes de diciembre se produjo el primero y hace unos días se ha producido el segundo robo en esta línea de alumbrado público de carretera de Mijas. Y el otro robo que se produjo también de líneas de alumbrado público fue en el polígono industrial, hace aproximadamente un mes más o menos que se produjo este último robo. La Policía Local de Laurín el Grande informa que en total han sido 1.800 metros de líneas eléctricas las sustraídas. Esto es un robo importante el que se ha realizado y que afecta evidentemente, aparte de lo que es el alumbrado público, lo que es la iluminación, pues que afecta a las arcas del ayuntamiento cuando en su día haya que reponer el cableado que ha sido robado, que ha sido sustraído. Ante esto, Policía y Guardia Civil trabajan para ponerle fin a este asunto. En esta línea de actuación queremos decir que desde el ayuntamiento se ha solicitado una cita con el subdelegado del Gobierno para exponerle este tema y otros temas de interés municipal en lo que afecta a la seguridad ciudadana, pero sobre todo para exponerle este tema de los robos que se están produciendo en nuestro municipio, de los robos que se están produciendo de cable o de líneas eléctricas de alumbrado público. Para solicitarle en esa reunión a su delegado del Gobierno, que es el responsable de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de los cuerpos de seguridad del Estado que hay en nuestro entorno, pues para solicitarle que haya más dotaciones a ser posibles de la Guardia Civil, que haya más efectivos de la Guardia Civil y que haya una mayor vigilancia, a ver si con eso conseguimos que no se vuelvan a producir más robos ni más incidentes de este tipo. Sin embargo, el concejal de Seguridad Ciudadana, Gregorio Guerra, insiste en que la colaboración es fundamental para esclarecer un acto delictivo como este. Que no duden en ningún momento en dirigirse al ayuntamiento, en dirigirse a la Policía Local o en dirigirse a la Guardia Civil ante cualquier sospecha que tengan de alguien que vean manipulando lo que es una arqueta, una farola o en una actitud un poco sospechosa, pues que lo comuniquen y que lo denuncien rápidamente, que se va a mantener totalmente el anonimato y lo que va a haber es una colaboración por parte de ese ciudadano para intentar de esclarecer que es lo que está ocurriendo e intentar de que no existan más robos. Es necesaria que exista esa colaboración del ciudadano y que cualquier cosa, por mínimo que lo considere, pero que sea algo sospechoso, pues que lo ponga en nuestro conocimiento de la Policía Local, de Guardia Civil, del Ayuntamiento, para que actuemos, investiguemos y si entre todos podemos detener todos los robos que están existiendo en estos últimos meses en relación sobre todo con el cableado del hombrado público de nuestro municipio. En definitiva, más actuaciones que velan por la seguridad de los ciudadanos de Alaurín el Grande. Y seguimos con más noticias, cambiamos de asunto y les contamos ahora que el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alaurín el Grande y la ONG Madre Coraje ponen en marcha un punto limpio móvil que se ubicará todos los últimos jueves de cada mes en el baratillo del recinto ferial. Se trata de una iniciativa solidaria y pionera en el municipio, desde donde se desarrollarán por toda la provincia. Solidaridad, educación en valores y reciclaje de residuos. Estos tres conceptos son los que la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alaurín el Grande y la Asociación Madre Coraje han querido resaltar para la puesta en marcha del denominado Punto Limpio Móvil, que se ubicará en la localidad los últimos jueves de cada mes en el baratillo del recinto ferial. En concreto la iniciativa, pues lo que trata es de conjugar los dos factores que decía, como son la solidaridad y la educación en valores, con el reciclado de los residuos que ya no necesitamos en nuestra vivienda. Entonces, se va a poner los últimos jueves de cada mes en lo que es en el barato, en el recinto ferial alcalde Antonio Solano. Allí se instalarán unas cubas y un camión que recogerá todos estos residuos que los vecinos quieran depositar y así intentamos acercar el punto limpio un poco más al pueblo y ese jueves de fin de mes, pues los vecinos de Alaurín saben que pueden llevar allí algunos de los residuos peligrosos que se recogen en el punto limpio y en este punto limpio móvil podrán hacerlo de forma más directa y más cercana a su domicilio. La iniciativa pionera en la provincia de Málaga trata de acercar a la ciudadanía un espacio en el que poder reciclar de manera solidaria todas aquellas cosas que se le puedan dar una segunda vida o mandarla a empresas especializadas en el reciclado. Son pilas y acumuladores, tóner y cartuchos de tinta, teléfonos móviles y subcargadores, RAES, es decir, residuos y aparatos eléctricos y electrónicos, cintas de vídeo, radiografías, zapatos y además habrá unos contenedores especiales con el fin de enviar ayuda humanitaria a los países en los que actúa Madre Coraje para valorizarlos, que pueden ser ropa, todo tipo de textil, zapatos, juguetes, material deportivo, alimentos no perecederos, material sanitario, grafas y ajuar doméstico de decoración, de comedor, de cocina, todo este tipo de residuos o de cosas que ya nosotros tenemos inservibles en casa, pues ya tenemos algún sitio donde depositarlos y actuar en una doble vertiente. A la vez que estamos reciclando y evitando que ese residuo contamine, pues estamos colaborando con una ONG en intentar mejorar la situación que tienen muchas personas. Además del ayuntamiento, también se han acogido a esta medida algunos colegios de la localidad. Los colegios que se han interesado por la iniciativa y que han dado el visto bueno a la instalación de estos minipuntos limpios han sido el colegio Picasso y el colegio Jorge Guillén del municipio. Los demás colegios me consta que están valorando la propuesta y que han dicho que las próximas semanas van a concretar si se unen o no a esta iniciativa. El ayuntamiento de Alaurín el Grande se muestra encantado de colaborar, como yo lo he hecho en otras ocasiones con la ONG Madre Coraje, organización sin ánimo de lucro creada para cooperar con proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria con Perú, América Latina y otros países de África y basada principalmente en el voluntariado y la gestión de residuos. Pues recuerden, todos los que quieran hacer uso de ese punto limpio móvil pueden acudir el último jueves de este mes de enero al baratillo de todos los jueves. Nosotros seguimos con más noticias. Les contamos ahora que el fuerte viento de los últimos días ha causado una serie de desperfectos que ya están siendo subsanados por los servicios operativos de jardinería. Consisten sobre todo en caída de ramas, como es el caso de la que se desprendió sobre la piscina municipal descubierta. Este es el aspecto que mostraba la piscina municipal descubierta cuando debido a las fuertes rachas de viento se desprendió una rama considerable de este pino que da sombra a la piscina de verano. La fuerte del viento de los últimos días está dando algún trabajo extra a los servicios operativos y concretamente a los de jardinería, ya que sobre todo las incidencias registradas son relacionadas con los árboles. A consecuencia de la borrasca del sábado, pues un pino que había aquí, un pino de bastante consideración, pues ha caído sobre la piscina municipal, la piscina de verano y está aquí procediendo los jardineros a quitar todas las ramas y limpiando la zona. A consecuencia, como digo, de la borrasca del sábado, pues en la orilla se han originado distintos daños. Ha habido caída de árboles, en fin, cornizas y los servicios operativos, sobre todo los de jardinería, están muy atareados. En cuanto a la piscina, los operarios ya han retirado la rama, han llevado a cabo algunas labores de poda de la zona dañada del árbol y han adecentado la zona. Y ya tras esta información les contamos a continuación que permanece abierto en la biblioteca municipal el plazo de matriculación para dos cursos de automaquillaje, uno inicial y otro avanzado, que se iniciarán los días 5 y 7 de febrero, respectivamente, en el área de asuntos sociales. Desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande se vuelven a poner en marcha una vez más talleres de automaquillaje para mujeres de la localidad. En este sentido se realizarán dos cursos, uno de nivel básico y otro más avanzado. El primero comenzará el martes 5 de febrero y se prolongará hasta el 26 de marzo en dos horas semanales de 6 a 8. El segundo, que es prolongación del curso básico, que ya se realizó el pasado año, se desarrollará desde el jueves 7 de febrero al 28 de marzo, también en horario de 6 a 8 de la tarde. Ambos se llevarán a cabo en el área de asuntos sociales de Alaurín el Grande. Las matriculaciones, al módico precio de 16 euros, se pueden realizar en la biblioteca municipal de la localidad. Tras esta información nos marchamos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta seguiremos con más noticias. Les hablaremos del último partido del Waiper a Alaurín el Grande de Voleibol. También les daremos la agenda de resultados y partidos de la Liga Local de Fútbol Sala. Y finalizaremos este tiempo de noticias recordándoles que este próximo jueves se presenta un poemario de Antonio Guerrero. Y ya de vuelta de la publicidad seguimos este informativo y en deportes. Les contamos que el Waiper de Voleibol consiguió una contundente victoria ante las Gavias en Granada. Este sábado toca partido en casa. Las Alaurínas se enfrentan a Alma Irena, equipo al que ya derrotaron en el primer partido del Liga. El Waiper gana los desplazamientos lo que se le escapa en casa. Este fin de semana, el equipo de Miguel Ángel Asenjo se desplazó a Granada para enfrentarse a las Gavias. El resultado fue de 0-3, un marcador contundente debido al buen juego desplegado por las Alaurínas. Nosotros jugamos bastante bien, igual, como en la misma línea que llevamos todos estos partidos, pero se ve que los desplazamientos nos vienen mejor que jugar en casa porque al final nos impusimos y ganamos 0-3. El primer se hemos disputado, creo que el resultado fue 26-28 y ya los dos siguientes fueron bastante más fáciles. Este próximo fin de semana comienza la segunda vuelta de la competición con un partido tan atractivo como abierto. Mairena vendrá a Alaurínas Grande con ganas de revancha después de perder en el comienzo de la liga. La paja es que una vez más tendrá el Waiper, provocará que no haya un claro favorito para el partido. El equipo de Mairena es un equipo veterano, son jugadoras todas tenios y un equipo bastante compacto, con altura, hay jugadoras muy altas y será un partido muy complicado, ya allí aunque conseguimos ganar, pero fuimos igualados y todos los tres estuvieron hasta el final bastante disfrutados. Si quieren animar a las jugadoras Alaurínas en este enfrentamiento, el Waiper, Mairena, se disputará este sábado a las 6 y media en el pabellón de deportes 2 de la localidad. Y dejamos ya el voleibol, nos vamos ahora a hablarles de Fútbol Sala y a continuación les damos los resultados y la agenda de partidos de la Liga Local de Fútbol Sala, así como la clasificación en ambas categorías a día de hoy. En cuanto a la primera división, estos son los resultados correspondientes a la jornada número 16, Deca Sur 0, Optimista 3, Quality El Mirador 4, Panreal 4, Zeppelin 3, Panadería Rosa Alimentación 13, Bar Peña 2, Viajes Heril Seymar 4, Construcciones Hermanos Moreno Ángulo 0, Ferretería Balatoza 3, Casa Paco, Colegueo 4, Happy Garden Bar El Molino 6. Esta es la clasificación tras la jornada número 16. Primer puesto, segundo y tercero para Optimista Panreal y Viajes Heril Seymar. El cuarto, quinto y sexto puesto los temtan Bar Peña, Casa Paco, Colegueo y Panadería Rosa Alimentación. Happy Garden Bar El Molino, Ferretería Balatoza y Deca Sur están en el puesto 7, 8 y 9. Los tres últimos lugares son para Quality El Mirador, Construcciones Hermanos Moreno Angulo y Zeppelin. En segunda división ya han comenzado los encuentros de la jornada 17. Siendo esto los resultados. Cafetería, Pap Boling 1, Atmófera Espora Laurino 7, Liberos Guzmán 2, Amnesia Groutana 11, Preorfe 2, Hormigones, Faala, Viejas Glorias 1. Siendo a día de hoy esta la clasificación. Primer, segundo y tercer puesto para Amnesia Groutana, Pirri Trans, Bardani y Atlético Imbatibles. Atmófera Espora Laurino, Viveros Guzmán y Peluquería Ragazzo Diluso están en la posición cuarta, quinta y sexta. La séptima, octava y novena son para Hormigones Faala, Viejas Glorias, Chaparral y Atlanta. Los tres últimos puestos para Preorfe, La Casita del Bocadillo y Cafetería Pap Bolín. El resto de encuentros por disputarse de esta jornada número 17, tanto de primera como de segunda división, son los siguientes. Mañana miércoles habrá tres partidos correspondientes a la segunda división. El primero a las ocho y media entre el Atlanta y el Peluquería Ragazzo Diluso. A las nueve y media el Atlético Imbatibles y el Pirri Trans Aluminios Perea. A las diez y media se enfrentarán el Chaparral y La Casita del Bocadillo. Ya el jueves correspondiente a la jornada número 16 a las ocho y media se enfrentarán el Happy Garden Bar El Molino contra el Bar Peña. Este mismo día a las diez de la noche en primera división y ya correspondiente a la jornada 17 se verán las caras el Optimista y el Zeppelin. El viernes a las ocho y media también en primera división el Happy Garden Bar El Molino se enfrentará a Construcciones Hermanos Moreno Angulo. A las nueve y media el Panadería Rosa Alimentación contra el Coalit y El Mirador. Y a las diez y media el Casa Paco Colegueo contra el Bar Peña. Ya el sábado 26 de enero a las cuatro y media se verán las caras el Panreal y el viaje de Serivisa y Mar. A las cinco y media el Ferretería Balatoza contra el Decazú. Ya dejamos los deportes, cambiamos de asunto y les recordamos ahora que este jueves a partir de las siete de la tarde en las cuevas del convento tendrá lugar la presentación del libro de poesías de Antonio Guerrero Una Rosa en Primavera. Unos escritos que comenzaron por el año 86 y que ahora verán la luz con esta publicación. Antonio Guerrero es conocido en la localidad por su interés por el mundo paranormal y por sus publicaciones del mismo. Pero desde este jueves también lo conoceremos por sus poesías y es que ha cambiado de registro y nos presentará una publicación que recopila poemas escritos hace un tiempo. La base de la poesía es el amor, el amor a la vida, a la naturaleza, a todo lo que nos rodea en definitiva y el trasfondo que tiene, digamos así, es de tipo espiritual. El libro que se titula Una Rosa en Primavera, La aventura poética de mi otro yo, recoge una recopilación muy interesante e incluso no está exento de misterio en algunos de sus capítulos. Espero que vengan las personas que les interese la poesía, la mística, la espiritualidad, en el fondo, el amor a la vida y a las cosas, expresado en este caso en mi libro. Los interesados en adquirir el libro pueden ponerse en contacto con el autor en el correo tons35.es. La presentación del mismo tendrá lugar el jueves en las Cuevas del Convento de la localidad a partir de las 7 de la tarde. Pues ya lo saben, este jueves a partir de las 7 de la tarde las Cuevas del Convento pueden acudir a este acto de presentación del libro de poesías de Antonio Guerrero. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo intervalos nubosos más abundantes en el interior, con precipitaciones en general débiles más abundantes en las sierras del norte y del oeste. Cota de nieve en 900 metros, pudiendo acumularse en Antequera. Temperatura mínima sin cambios y máxima sea el ligero descenso. Vientos del oeste moderados en el interior y fuertes en el litoral y zonas altas, donde habrá rachas muy fuertes. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos despejados cambiando a poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de máxima y 6 de mínima. El viento sobrará del oeste a 15 kilómetros por hora. Y tras haber conocido el tiempo para mañana, nos hemos situado en la recta final de este informativo. Y antes de marcharnos, como siempre, les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana de Alaurín el Grande se pide colaboración de los vecinos ante cualquier sospecha o ser testigos de robo de cobre en el municipio. En los últimos dos meses se han perpetrado actuaciones delictivas de este tipo, algo para lo que también van a solicitar más ayuda a la subdelegación del Gobierno. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, a través del Área de Medio Ambiente y varios colegios de la localidad colaboran con la ONG Madre Coraje en la instalación de un punto limpio móvil que se ubicará los últimos jueves de cada mes en el baratillo del recinto ferial. Una solidaria medida en la que se conjugan la educación en valores y el reciclaje, en beneficio de los países más necesitados. Los servicios operativos de jardinería trabajan intensamente estos días para subsanar las incidencias producidas por el fuerte viento. Es el caso de las labores realizadas en la piscina municipal de verano debido a la caída de una rama de importantes dimensiones de un pino allí ubicado. Dos nuevos cursos de automaquillaje se ponen en marcha desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Se impartirán dos niveles, uno básico y otro avanzado, continuación del básico que ya se impartió el año pasado, que comenzarán entre el 5 y el 7 de febrero. Ambos se realizarán en el Área de Asuntos Sociales, aunque las inscripciones se pueden realizar en la Biblioteca Municipal. El Guayper ganó 0-3 a las Gabias de manera contundente. El equipo de Miguel Ángel Asenjo espera que la racha continúe. Este sábado reciben al Mairena, al que ya ganaron en el partido de la primera vuelta. El jueves a las 7 de la tarde, en las Cuevas del Convento, se presentará un nuevo libro de Antonio Guerrero. En esta ocasión se trata del poemario Una Rosa en Primavera, donde no faltarán connotaciones de misterio. Y nos despedimos ya, aunque antes le dejamos con algunas imágenes de esos cursos de automaquillaje que los últimos meses se han estado impartiendo en el Área de Asuntos Sociales de nuestra localidad y para los cuales está abierto de nuevo el plazo de matriculación para los dos niveles, el básico y el avanzado. Tras este informativo, se quedarán con el primero de los dos programas especiales que ha elaborado Alaurín Televisión del acto que se llevó a cabo el pasado sábado en el Teatro Antonio Gala de la presentación del cartel y agrupaciones de carnaval para este carnaval de Alaurín el Grande 2013. Este primer programa especial también lo podrán volver a ver mañana a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde. Y nosotros volveremos con más noticias en una nueva edición de los informativos mañana a partir de las 9 y media de la noche aquí en Alaurín Televisión. También nos pueden seguir por vía por internet a través de la página web del Ayuntamiento www.alaurinelgrande.es o en el canal de YouTube ATV Canal. Ya saben que nosotros volveremos con más noticias en todos estos enlaces. Hasta entonces, hasta mañana, que pasen una muy buena jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!